¡Fuerza! 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 Música 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 Te hace sufrir con cualquier cosa Ella se cura de amor Porque sabe que la quiero Hace su vida intenso Con sus otros amigos Te hace sufrir con cualquier cosa Ella se cura de amor Porque sabe que la quiero Hace sufrir con cualquier cosa Con sus otros amigos Ella se cura de amor Ella se cura de amor Ella se cura de amor No se llama chau y hija de chau Mientras acaba la cara de su corazón No se llama chau y hija de chau Mientras acaba la cara de su corazón No se llama chau y hija de chau Mientras acaba la cara de su corazón No se llama chau y hija de chau Mientras acaba la cara de su corazón No se llama chau y hija de chau y hija de chau No se llama chau y hija de chau y hija de chau Mientras acaba la cara de su corazón ¡Eso! ¡Bravo, Melina! ¡Bravo, Melina! ¡Qué bonito! ¡Te hable viejo! ¡Oye, enamento coloco, tú no! ¡Habrá que mocharme! Bueno... ¡Gracias!